Unas 22.300 personas carecen de agua, cifra que se incrementará con el aumento de la sequía, principal insatisfacción hoy de los cienfuegueros que llevó al miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, hasta la estación de rebombeo de la presa Abreus. Solo cinco de sus seis bombas funcionan, lo que además de las interrupciones eléctricas, alargan los ciclos de abasto para unos 50.000 pobladores de la capital provincial y la ciudad nuclear, la zona industrial y el polo agrícola de Juraguá. La instalación de un motor auxiliar en los próximos días dará más estabilidad al servicio, afectado de igual manera en la estación Manacal del municipio de Comanayagua, cuya capacidad de 150 litros por segundo está reducida a 1.70, en espera de una bomba para el último cuatrimestre del año, comprada a través del proyecto Cuba-Francia-Cooperación. También está incidiendo negativamente en las posibilidades de abordar otros programas que tributan al propio desarrollo de la provincia, como el programa de la producción de alimentos, el programa cañero azucarero, porque tener que destinar parte del combustible que llega a la provincia para distribuir a un mayor número de personas el agua en pipa, eso generalmente, además de la insatisfacción, también tiene un impacto en la economía del territorio. Periplo junto a otro de los candidatos a diputados por el Distrito 2 de La Perla del Sur y la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López, que los llevó hasta la comunidad costera de La Milpa, donde también la carencia de agua complejiza la vida. La legalidad postergada en las propiedades de la vivienda, tendederas eléctricas, el pésimo estado de la vía de acceso unido a la inestabilidad del transporte marítimo, impiden el acceso de los niños a las escuelas en un asentamiento de más de 200 habitantes y carente de los servicios básicos. Problemas acumulados por más de tres lustros que convocó Morales Ojeda a revertir a través de un programa de trabajo integrado que afirmó chequeará la próxima semana. Genisley Santana Pérez, quien desde 2015 comenzó a cultivar esta tierra, los recibió en su finca Media Luna, dos hectáreas sembradas de hortaliza fundamentalmente y que destina a la comunidad de su cooperativa Mártires de Barbados. Muy cerca, en la Escuela Abel Santa María Cuadrado, donde radicará un colegio electoral, un intercambio sobre los círculos de interés que fomentan profesiones y oficios, precedió a la visita de los candidatos a la MIPIME Diseño Especializado Hernández Leal, conocida como All Print, a la que esta nueva forma de actividad económica ha abierto posibilidades que se amplifican en una prolífera cartera comercial. Obstáculos para acceder a materias primas solo ofertadas en moneda libremente convertible complejizan y encarecen sus servicios, preocupación común de las pequeñas y medianas empresas en el país que compartieron con los candidatos en el final de este recorrido que marca las jornadas que anteceden a las elecciones nacionales del 26 próximo. Inmari Barcia, Notisur.